Bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo video por el canal, en esta ocasión estaremos haciendo dos dungeon, o creo que son dos o tres más o menos, hasta la ronda 50, solamente dejaré los voces de la ronda 30 a la 50, que creo que es lo más interesante, y dejaré nuestras reacciones en cada oleada, así que si quieren verlas, pues ahí está, y pues bueno gente, me despido, ojalá les guste mucho el video, y nos vemos el día de mañana con otro videito, adiós. ¿Es este no? ¿O no sé? Me van a chocar las dos, tío. ¿Qué es? Sí le di. Ay, sí le di, ah pegan, sí pegan, sí pegan, sí pegan. Vende, yo me encargo de elegir. ¡Oh no, sí pegan, a la mierda 92! ¡No me morí ya, what the fuck! El mera casi muere. ¿Tu body? Hermano qué mierda. 92 por hit, eso ya... Ay, ya lo... Ay, ya, ya. Ya voy, ya voy. ¡Mátenlo! Está nada de morir bolito. Ya murió uno, ya murió uno. Pégale, 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 pégale. Ay, 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 ay. ¡Septay! 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 ¡Mira bien, hijo de tu puta madre! ¡Soy Mencho, güey! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No traigo hacky! Ya, ya, ya. Joder, güey, no mames. Ya vieron. Creo que, creo que bolito se nos dice. Que se va a sacrificar, dice. Cuidado, que hay uno que está aquí. Son dos, son tres gilles. A la mames. Ah, pues vamos, ya. Déjenlo, déjenlo checar. Ah, sí. Sí. Que se metan en la puerta a ZP, le meten la urt y luego nos metemos la urt. Ajá. ¿Por qué a mí no me siguen? No me ponen para acá. Ay, me equivoqué en todas las habilidades. No sé cómo le hice, pero salió un kiribachi. Chit. En los que te agarran, goblin. ¡Nooo! ¡La fallece! Es que no vuelo. ¡Corran! ¡Corran! ¡Nooo! ¡No, no! No me pongo en medio, pongo. No puedo bloquear, no puedo bloquear. Ponte en medio, ponte en medio, no haces así. Ya se bugueó el pika. No, no lo buguee. Hijo de su puta madre Ok, todavía vienen, ahí vienen No sé quién traiga el pika, pero... Él, pues Ocupamos un sebo Ok, está subiendo uno, bueno Tienes que ir ya, eh Yo la pika que se la era Yo estaba haciendo, güey La verdad es que no salimos vivos Ok, güey, pues si la hacemos bien, Kala ¿Por qué va para otro lado mis habilidades? Ay, ¿verdad que te engaño? Mírense por la esquina de todos Mírense por la esquina de todos Mírense por la esquina de todos No, no Tranquilo, bro Tranquilo, güey Le metes la X Dale, Goblin Ataca, Goblin No, Goblin No, no nos va a poner la gente Ok, volvemos bien, Udin De comillas bien La madre cuánta vida tienen Cayó uno, cayó uno, Goblin, a ver Sí, ocupamos una, Goblin ¡Me mataron, me mataron! Dale, 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 Goblin Con el pika nos recuperamos y podemos abrazar el pika que está... Goblin, no te vayas tanto por allá, Goblin ¡Goblin, Goblin, Goblin! ¡Sacaron al pika! ¡Sacaron al pika! ¿Cómo está sacando al pika, Goblin? ¡No, Goblin! ¡No, Goblin! El pika va por ti, Goblin El pika va por ti, el pika va por ti, Goblin Es tu turno, Goblin Es tu turno, Goblin Ahí viene, ahí viene, Goblin, va a comer, va a comer, Goblin Va a comer, va a comer, va a comer Ok, sepárate, sepárate, sepárate Va a dar rayo, va a dar rayo ¡No, Goblin! ¡128, Goblin! ¡No, Goblin! ¡No, Goblin! ¡No, Goblin! ¡Esquina, esquina, esquina! ¡Esquina, esquina, esquina! El pedo ¡Ah, me dicen! ¡Preparados para la guerra, puros personajes! Y se va, Goblin, Pad ¿Qué pasó? ¡Ya valió! No, tranquilo, tranquilo, que se puede Son pika, ¿y qué más? ¡Y un idioma! ¡Mera! Mira, okay Mera, okay Okay Me dio la hepa, patrón, esquina, esplenito Okay Me morí Debtile prepárate loco ¡Es tu momento que no te habla! 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 ¡Es tu momento! ¡Es tu momento que no te habla! ¡Es tu momento que no te sabe! ¡¿Por qué no te lo hagas?! Necesito que alguien los pule ¿Me tienes ulti? Si ¡No, no, 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 no! Okay, espérate, espérate ¡No, espérate, no te lo creo! ¿Se han murido o no? ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Espérate, espérate, güey! ¡Espérate! ¡Se va a morir! ¡Córrense! ¡Ya jalas con eso, güey! ¡Ya no tengo más estamina! ¡Está lanzando el Tila! ¡Ehm! ¡Me volvió a bajar todo! ¡Oh, mami! ¡Espérate, güey! ¡Eja que se acuerde! ¡Eja que se acuerde! ¡Deja que lo cuero! ¡Deja! ¡Ok! ¡Ay! ¡Está en la... ¡Está en la media vida! ¡Espérate, güey! ¡Se murió Zeptail! ¡Ya va Zeptail! ¡Ahí viene Zeptail! ¡Ya viene Zeptail! ¡No Zeptail! ¡No! ¡No mames Zeptail! ¡Burro! ¡Burro por mi vida! ¡Estoy huyendo! ¡Estoy huyendo! ¿Estás vivo Zeptail? ¿No te mataron? ¡Pégales bolito! ¡Pégales bolito! Tengo la X del... ¡No! ¡Ya les pegué! ¡Les pegué! ¡Les pegué! ¡Soy la bella verga! Ok, ok bolito, me estoy recuperando. ¡Tú aguantas! ¡Yo huevo caguando pendejo! Ok, ok, ok. ¡No! ¡No empieces wey! Hay que decir wey. ¡Pero no tan adentro wey! ¡No tan adentro! ¡No tan adentro! ¡No tan adentro! ¡Ataca bolito! ¡Ataca! ¡No! ¡Sí me vi! ¡Sí me vi! ¡Murió murió! ¡Queda uno! ¡Bastardo! ¡Uy! ¡Hice perfecto! ¡Hice perfecto wey! ¡Quedó! 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 Ya salieron. Te voy a contar. Es que no era tipo tipodiano. No era tipo tipodiano. Lo van a morir todos. Aquí hubo mi compra en migrar su beij. ¿Buelito? ¡Buelito! No. ¿Buelito? ¡Noamontio no! Un mal 평 Regel. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No me lo vas aije. No puede ser. No puede ser. Ojo me lo va aije tal. Te te peto. ¡si! a ver que le sale vamos a aceptar el foto aceptar el foto los últimos dos��os ya le salimos el destrozo salimos 8 ganíamos 50 salimos 2 a ver no muere son 10 y 11 hits a que le di, son 3 jefes es cierto un pica va por mi no voy a por mi un pica viene por mi no voy a 100 dolares ya la lanza en cuando diga que está iniciando la en 5 milisegundos nadro y los mando mando pa todos ah son si le di todo vean que son 3 jefes estos están mas muertos hay muertos ay no mames ay ay y logro ay 2 wu de en plan que me logro bajen mas vida que tristeza ah muy mal ahora ayúdenme uy no esta me dejó de haber calé volando no lo quiere ver no lo mueven pa todos lados we ya de amor prepárense preparen las ultis la lanzan cuando diga que la nueva ronda está iniciando los meras porque pues ahorita como que no ay no pues yo si me fui a la vez corren, corren, corren ay son puras 10 10 y 1 mera y 1 pica we what the fuck me siguen 2 3 me siguen 3 porque un carro viene por mi me siguen 1 g estoy echándome un pie jajaja yo no se cuanta vida le queda voy al higet tiene la full ah este higet tiene la full ah este higet esta punta de moris no salio bien no salio bien no salio bien que me se ha puesto a morir un higet el que tengo aquel lado ya quedo el primer higet el pica no se cuanta vida tenga ah tambien esta punta de moris ok el otro higet tiene mas vida what the fuck que pedo con el salto que acabo de hacer estoy tu medio raro tal vez tiene algo de vida es que casi no le pegamos estoy intentando activar el hacky como el de vlog la de todo el rato pobre jugo curioso que el fuego tenga poca vida que me enteran nomas sube haber activado el vuelo y ya bueno curioso que ya estamos en la cuarentena esos cabrones no hacen daño wey que le chupan la vida es un daño de mi mirame la vida pues vete a jugar algo me hubiera dicho que te hubiera curado no 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 ahora que son que viene un pica por mi dos picas yo y dos giles un pica viene por mi un pica viene por mi y el otro por mi me estoy chingando dos giles yo estoy matando a la mucca cárguense del pica no me hace nada a mi está muy difícil temblar algo pobre tu puta madre quien le pegó wey vengan hacia mi donde tengo el pica encárguense de eso un mer ah no me estaba haciendo nada mamá te dio la buena ya casi mato al menana si lo tienes trae no mames no mames 12v por que les metió la ulti o que no nada piñche la primer me estoy quedando así en el ca voy a lanzar el ulti después de ésta asi que lo voy a poner a lanzar ulti eh en cual momento mete la ulti para que tengan cuidado ahí está ahora la ulti la ulti en cual momento mete ulti yo por si acaso me voy alejando Rompe bloqueo, rompe bloqueo, rompe bloqueo, rompe bloqueo, rompe bloqueo, rompe bloqueo, rompe bloqueo. Ya? No, no, no... Es que es un stand. Ja, debe tener la ultima Die, 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 die Bueno, andas bien maníaco, te amo, anda bien... Cabron, ya dejate matar Y nomás... Hijo de su puta madre Eh... Hemos vencido al boss final Yo voy por allá por si eras boss Pero pedosa Hola Ya llegué Dale Bugo, mátate Fugo, tú puedes matarlos Te va a petar, al df4 A ver, al df4 No, no, no Una paga, una paga Una caga No, no, no No, no